de las movilizaciones de ayer en la ciudad y pese al buen comportamiento de los ciudadanos en general, más de 50 personas fueron conducidas por las autoridades que además investigan presuntos casos de abuso de algunos uniformados en Ciudad del Río. Melisa Lozano, buenas tardes. Usted a esta hora nos entrega un balance de lo que se vivió ayer en Medellín. Adelante, Melisa. Compañeras televidentes, muy buenas tardes. Pues respecto a lo sucedido en la noche de ayer en el sector de Ciudad del Río, donde se concentraban los manifestantes luego de recorrer diversas vías de la ciudad y donde también se desarrollaba un evento cultural, han mencionado a las autoridades que debieron intervenir con el ESMAD, debido a que algunos manifestantes insistían en bloquear la avenida de Las Vegas y por supuesto también, porque este sector es un sector residencial y también allí se encuentran algunas clínicas de la ciudad. Las mismas personas están diciendo, no puede ser que 100, 200 personas nos estén construyendo la ciudad, si es que todo el día se les estuvo escuchando, les estuvo acompañando y eso tenía una finalidad. Y la clínica sufrió una emergencia funcional debido a que las pacientes no pudieron ingresar. Teníamos gestantes en trabajo de parto que venían remitidas de otras instituciones e incluso de otros municipios y no pudieron ingresar a la clínica. Sin embargo, algunas personas que estuvieron ayer en este lugar y también a través de redes sociales se han conocido videos en donde se evidencia abuso por parte de las autoridades, tanto por parte de agentes del ESMAD como por parte de la Policía Metropolitana vestidos con sus típicos uniformes verdes. Frente a esta situación, pues ha mencionado la Policía Metropolitana y también la Secretaría de Seguridad una invitación a aquellas personas a que denuncien oportunamente estos casos y así poder iniciar diversas investigaciones. Esperamos de manera ágil, por supuesto, la denuncia para proceder, insisto, con los mismos institutos y ministerio público a investigar qué fue lo que pasó porque no es la intención ni de la policía ni de la alcaldía generar ese tipo de controversias. Nosotros somos una institución que investigamos los hechos, los casos que suceden, que no todo tampoco porque es que los policías están realizando un trabajo y un trabajo precisamente haciendo defender los derechos de las personas, haciendo respetar los derechos de las personas. La jornada de anoche dejó como resultado 72 comparendos por obstrucción de vía pública. También 57 personas fueron conducidas entre las que se encuentran dos menores de edad y un extranjero. Son personas conducidas, algunas se las hace comparendo precisamente por las alteraciones y las obstrucciones y hay una solamente una persona de nacionalidad británica que se encontraba dentro de las personas que estaban realizando estas protestas. A pesar de lo sucedido en el sector de Ciudad del Río en horas de la noche, las autoridades confirmaron el buen comportamiento que se registró durante todo el día en medio de estas manifestaciones. Por ahora esta es toda la información. Soy Melisa Lozano para Noticias Telemedellín, siempre con voz.